En este cuarto encuentro, la ciudad de Rosario es la anfitriona de este encuentro del RETCOM. RETCOM es la red de carrera de comunicación social de todo el país. En este encuentro es la unión de las cáteras de periodismo e investigación y de investigación periodística, en el cual nos reunimos en torno a diferentes productores audiovisuales, investigadores de Rosario, de Santa Fe y también de la región, para discutir y debatir sobre las metodologías de investigación, fundamentalmente apuntando a lo que es la calidad académica. Martínez Albertoz dice que un profesional de la comunicación tiene que ser un señor de los lenguajes, manejar diferentes lenguajes. En ese sentido hay un panel específico donde está el realizador audiovisual, Juan Mascardi, y Dardo Ceballo, que es un especialista en producciones multimediales. Documedia Migraciones es parte del proyecto Documedia, un proyecto de especiales multimedia que tiene la Dirección de Comunicación Multimedia de la Universidad Nacional de Rosario, donde hacemos periodismo de investigación aprovechando las herramientas que la convergencia multimedial y la web brindan para este tipo de productos. Es decir, periodismo de investigación multimedia que termina presentándose en unos especiales multimedia interactivos. Migraciones trabaja la idea de los humedales que están enfrente a la ciudad de Rosario, en el río Paraná, que los rosarinos conocemos más como la isla. Empezamos a investigar migraciones por el tema de la pesca y del asfaltante de peces, pero después nos dimos cuenta que había un mundo mucho más complejo del que podíamos contar en esta historia y encontramos a las personas que viven en la isla o en el humedal, que son los isleños, una serie de nuevos actores que están llegando ahí como grandes ganaderos, intereses económicos a partir del puente de Rosario Victoria, la problemática no solo de los peces sino también de las aves y de un ganado que está siendo trasladado a la isla a raíz de la presión de la soja del otro lado del río y toda una serie de historias que terminaron por cerrar un producto que se llama Migraciones y que cuenta la historia de personas, peces, ganado, aves y a partir de esas historias la problemática del humedal en sí mismo. El documental se presentó en un momento en que también la provincia de Entre Ríos estaba tratando de modificar una ley que aún agravaría la situación en el humedal eso derivó en un grupo de personas que se llama El Paraná No Se Toca que son ambientalistas que están trabajando por mejorar la situación en la isla y un concejal de la ciudad de Rosario, en este caso Diego Giuliano, lo que hace es tomar el documental como base para una presentación por la cual el Consejo Deliberante de Rosario va a pedir un informe a la provincia de Entre Ríos acerca de estas intervenciones de los grandes actores económicos en el humedal. Es interesante para nosotros ver cómo un producto periodístico termina convirtiéndose en una herramienta de gestión política, concreta para tratar de frenar el avance de estos grandes grupos económicos que están acabando con la biodiversidad en el humedal.